Buenas tardes amigos y amigas, en nuestro taller de hoy vamos a hacer dos tipos de rosetas de unión, que son los ojetes y la de dos alfileres. Este tipo de rosetas se utiliza para unir las rosetas en sí, el hueco que va quedando entre las rosetas se rellena con este tipo de rosetas o se utiliza también para avivar las rosetas. Vivar es cuando se coge una roseta principal, de las grandes, y se van poniendo estas pequeñitas bordeándolas, ese trabajo se conoce por vivar. Bueno, vamos a empezar por la de dos alfileres. Las rosetas de unión se suelen de hacer en 24 alfileres y 20, es un pique pequeñito, en este caso vamos a hacer el de 24, que es un poquito más grande, y distinguiremos mejor el trabajo que estamos haciendo. Cuando decimos 24 alfileres, son los 24 que forman el círculo, serían 25 con el central. Acuérdense siempre de poner la plantillita debajo, que eso va a proteger el pique, de que se nos pique con la aguja. Sujetamos el hilo, damos un par de vueltas en el alfiler central y vamos de la marca de las 12 a la de las 6, y en dirección al reloj. Aquí cuando tengamos dos cogidos ya podemos soltarlo, que el hilo inicial no se nos va a ir. Completamos el urdido. El urdido es el que vimos en el taller de cómo urdir la roseta, el primero de todos, el que va en dirección al reloj y sin que se nos crucen los hilos. Aquí cortamos ya el hilo, enhebramos agujas y empezamos a hacer el centro de la roseta que es de surcido. Hay distintas formas de hacer el centro de la roseta, pero la que se usa principalmente es esta, que son tres vueltas de surcido, que quedaría lo que es este centro así. Este es el centro, uno de los que se usa principalmente para todo tipo de rosetas. Que se nos hagan nudos es normal porque se nos enredan en los alfileres y cuando se nos hagan nudos no tiren nunca del hilo porque entonces lo que hacen es que lo aprietan más y luego no van a poder deshacerlo. Se ayudan de la punta de un alfiler o de otra aguja, métanlo en el nudo, tiren un poquito que se va a aflojar y entonces les es más fácil de deshacer el nudo. Aquí llegamos al final de la primera vuelta y volvemos a hacer lo que hicimos en la otra anterior. Último alfiler, perdón, último alfiler y el primero de la vuelta los pasamos los dos y cogemos el tercero. Y ahora sí seguimos cogiendo uno por arriba, uno por abajo. Que ese es el trabajo que se conoce por surcido, un alfiler o una hebra. Se dice cuando se trabaja a medio alfiler es porque vamos cogiendo solamente una hebra de de cada alfiler. Y cuando decimos por alfiler se cogen las dos hebras de ese alfiler. Aquí terminamos la segunda vuelta, volvemos a coger los dos que saltamos antes, los cogemos. Antes no los cogimos, ahora sí. Cogemos dos y ahora seguimos uno por arriba, uno por abajo. Y eso decimos que cuando trabajamos a una sola hebra, trabajamos a medio alfiler y cuando trabajamos con las dos hebras del mismo alfiler, trabajamos por alfiler. Aquí ya terminamos la tercera vuelta. Rematamos, que es cogiendo la vuelta de atrás, simplemente coge la vuelta, sacamos la aguja sin hacer nudo ni nada. Rematamos y vamos a coger el nudo de dos alfileres. Este hilo siempre lo dejamos en medio de los alfileres sin que se cruce. No hacemos así, que se cruce por ningunos, sino lo dejamos recto. Cogemos alfiler anterior, posterior, más la hebra que baja. Las dos hebras que salen de la aguja, hacemos la lazada de arriba hacia abajo, que este es el nudo de bajada. Y hacemos el nudo. Y ahora seguimos haciendo el mismo nudo que hicimos en la otra roseta. Cruzamos el hilo. Así, lo cruzamos aquí. La lazada del hilo tiene que quedar hacia nosotros, nunca hacia atrás, sino siempre hacia nosotros. Volvemos a coger dos alfileres. Apretamos el nudo. Cogemos dos alfileres. Y apretamos el nudo. Y así hasta completar la vuelta. Bueno, aquí terminamos los dos últimos alfileres. Apretamos el nudo. Apretamos el nudo. Volvemos a cruzar. Y en el primer nudo que hicimos, volvemos a repetir nudo. Y lo cogemos de adelante hacia atrás. Apretamos. Volvemos. Volvemos a entrar aquí y salimos en medio de los dos alfileres. Para esconder la hebra. Hilo recto. Hacia abajo. Y para la vuelta de cierre, igual que la otra. Cogemos un hilo de este alfiler con un hilo del siguiente. O sea, sería el segundo hilo de este alfiler con el primero de este. Más el hilo que baja. Se cogen los tres juntos. Hacemos la lazada de los dos hilos que salen de la aguja de arriba hacia abajo. Tiramos y apretamos pegadito el alfiler. Volvemos a cruzar. Repito porque esto es un fallo, un error que suelen decometer mucho. Y no se dan cuenta hasta que no sacan la roseta del pique que se arruga toda y se queda toda encogida. Si hacen aquí, si cogen los alfileres así, aquí no les va a quedar el nudo. Queda ahí como una especie de punto festón que no queda. Parece un nudo pero desde el momento que se saquen los alfileres se afloja. Hay que coger siempre este hilo que cruza en diagonal. Este que cruzamos hacia acá y sujetamos con este dedo. Siempre hay que cogerlo detrás del hilo. Ven, entramos detrás y salimos delante. Siempre ven, este hilo que es el que viene del nudo de atrás, que cruzamos aquí. Siempre entramos de detrás y salimos por delante. Y vamos a hacer la vuelta pegadita a los alfileres. Así hasta completar la vuelta de cierre. Bueno, aquí ya terminamos cogiendo los dos hilitos estos que nos quedan del último alfiler. Repetimos el nudo en el primero que hicimos, siempre cogiéndolo de delante hacia detrás. Volvemos a hacer otro nudo para que nos quede reforzado. Y esta roseta está terminada. Esta sería la roseta de dos alfileres. Bueno, la roseta de ojete se conoce de ojete por el agujerito que lleva aquí en el centro. Entonces, el urdido cambia un poco. Y vamos a hacerlo. Sujetamos el hilo aquí y cogemos de centro a centro. Y vamos a ir en dirección contraria al reloj. También dejando siempre uno sin coger. Hay que procurar no hacer esto porque si cruzamos aquí, se nos queda el hilo así cruzado. Luego el centro no nos va a quedar bien. Entonces, cuando pase esto que esté cruzado, volvemos hacia atrás. Y en vez de cogerlo así, lo cogemos en dirección contraria. También repito que siempre hay que dejar el urdido flojo. Porque si no se nos van a apretar mucho las rosetas y a la hora de terminarla, no nos van a quedar bien rematadas y nos va a costar mucho trabajo terminar la roseta. En este caso, no vamos a empezar, no hacemos el surcido central que hacemos en las otras rosetas. Pero, eso sí, el último alfiler siempre lo dejamos en dirección a las 12. Bajamos los alfileres. Buscamos más o menos el centro de donde cruzan los hilos. Y entramos del centro, si es un reloj, en dirección a las 3. Hay que tener cuidado porque hay veces que se nos desengancha el último alfiler y no nos damos cuenta. Salimos en dirección a las 3. Último alfiler, en vez de salir hacia abajo, pues salimos hacia la derecha. Y luego, vamos del centro, vamos cogiendo, dejando una hebra por medio. Entramos por el centro, salimos en medio de estos dos alfileres. No hay que hacer nudos, solamente es arreglado. Volvemos a entrar por medio, salimos en medio del alfiler. Volvemos a en medio. Y salimos en medio de los dos alfileres siguientes. Al medio y en medio del alfiler. Siempre dejando un hilo por medio. Y así vamos hasta que completamos la vuelta. Entro por el centro, paso un hilo. Entro por el centro, paso un hilo. Del centro y paso un hilo. Seguimos siempre dejando un hilo por medio. Para que se forme una especie de cordoncillo en el agujerito este que va quedando en el centro. Y así tenemos que seguir hasta completar la vuelta y volver al primero que hicimos. Siempre dejando un hilo por medio. Y aquí terminamos. Y aquí terminamos. Siempre dejando un hilo por medio. Otro que es la vuelta de cierre. Los dos hilos que salen de la aguja hacemos la lazada. Y apretamos el nudo pegado a los alfileres. Y seguimos haciendo el mismo nudo que en las otras anteriores. Cruzamos el hilo. Entramos desde detrás. Salimos delante. La vuelta de cierre es igual en todas las rosetas. Redonda, cuadrada, hexagonales, la de jazmín. Todo tipo de rosetas. El cierre es igual. Siempre cogiendo un hilo de un alfiler con un hilo del otro. Si nos dejamos un hilo de atrás sin coger, pasaríamos a coger los dos hilos del mismo alfiler. Y cuando saquemos del trabajo se nos puede desarmar la roseta. Por eso es muy importante descontrolar eso. Que no se nos vaya ningún hilo. Y siempre cogemos el segundo hilo del alfiler con el primero del siguiente. Hacemos el nudo. Y aquí ya nos quedaría libre otra vez el segundo hilo de ese alfiler. Que lo cogeríamos con el primero del siguiente. Y así hasta que terminemos la vuelta. Aquí terminamos los dos hilos que nos quedan. Repetimos el primer nudo que hicimos. Hacemos un nudo más para reforzar. Hay veces que nos pasa esto. Si nos queda la argollita, pues volvemos, metemos la aguja, aflojamos un poquito y volvemos a tirar. Y aquí terminamos nuestra roseta de ojete. Para quitarla, exactamente igual que nosotros, sacamos los alfileres y volvemos a colocarlos otra vez en el mismo agujerito que hay en el pique. Sobre todo, si se hace en el pique con la tapa de cartón, tienen que protegerlo mucho, poner un plástico y eso porque el cartón es mucho más delicado que las tapas de cuero. Esto es una tapa de cuero que es bastante más resistente. Pero así todo, siempre hay que protegerlas para que no se nos pique. Bien. Aquí ya terminamos nuestra roseta. Y tenemos nuestras dos rosetas. La de dos alfileres y la de ojete. En nuestro próximo taller nos vamos a tomar un descansito de las rosetas porque vamos a aprender uno de los encajes que se utilizaba para unir las rosetas, bordearlas o para hacer los adornos de separación, incluso de incrustación en tela, que se llama millardí. Es un trabajo que se hace con una horquilla de pelo, de la que se utilizan para los moños, y una aguja de crochet. Gracias.